Tenemos un gran invitado el día de hoy, exportero del Necaxa, bien conocido por Beto, jugó contigo. A ver Beto, haz memoria, a ver si sabes quién es. Exportero del Necaxa y jugó contigo. No, no tengo. Empieza con N. ¿Portero del Necaxa? ¿Pero de qué época? ¿Nicolás Navarro? Sí, está con nosotros Nicolás Navarro aquí en Chilaquilers. Bienvenido, ¿cómo estás? Te saluda Beto García Aspe, Félix Fernández, Fernando Lara y Virginia Ramírez. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, buen día. Un saludo a todos. Y pues aquí a la orden. Un saludo, Beto. Oye, ¿cómo fue Beto Aspe de compañero? Un fuerte abrazo. Yo entrando así. ¿Cómo fue Beto Aspe de compañero? Cuéntame. Pues gruñón y exigente, como siempre. Pero buen compañero, pero muy buen compañero y la verdad que me dio mucho gusto convivir la cancha con él. Nico, te saludo también. Un abrazote a la distancia. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Actualízanos. Gracias, Félix. Un saludote. Igualmente, pues mira, después de la salida de Santos, ha habido oportunidades en equipos y bueno, ya fueron 41 años ininterrumpidos de estar trabajando. Y hoy me toca pues estar aquí en Aguascalientes con la familia, pues retomando todo el tiempo perdido porque tú sabes que en el fútbol, pues se pierde mucho tiempo con la familia. Entonces, estamos retomando aquí todas estas buenas cosas que tenemos, convivir con mi nieta, estar pues día a día con ellos, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos en stand-by. Ajá. Félix, obviamente, esperando algo que salga y pues estamos a la orden. Ok, ok. Oye, perdón rápidamente para enganchar con el tema de los porteros, Nico. ¿Crees que hay suficiente material en México porque, o sea, en la portería? Porque, pues históricamente siempre hemos tenido muchos arqueros para selección mexicana, pero de pronto volteamos y decimos, hijo, hay muy poquitos y tenemos que recorrir a Memo Ochoa, etcétera, o no nos convencen o solamente está Malagón. ¿Cómo ves el tema de los porteros para selección? Pues sí, mira, te comento, hace dos años pues era indiscutible Memo Ochoa, ¿no? De dos años para acá, pues bueno, ya ha salido Malagón, Carlitos Acevedo, que me tocó trabajar mucho tiempo con él, sacarlo a él para debutar en Santos, y bueno, también está Julio González, me tocó también en Santos, está Toño Rodríguez, está este chico Padilla que lo acaban de traer, me han hablado buenas cosas de él, pero pues para mí sí hay ahorita material para renovar este puesto en la selección. Nicolás, te saluda Fernando Lara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazote. Oye, ¿en algún momento tienes la ilusión o la oportunidad de regresar al fútbol? Porque yo creo que, sobre todo en el tema de la portería, tienes mucho que ofrecer. Sí, por supuesto, sí, yo ahorita me tomé un tiempo con la familia, pero como dije anteriormente, pues estoy puesto y disponible, estoy todavía con muchas ganas de seguir enseñando a esos grandes arqueros, ¿no? Beto, voy contigo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, qué gusto poderte saludar y preguntarte, a ver, dentro de esto, tú estás en Aguascalientes, ahí nos vimos la última vez para el partido este de Leyendas, cuando cumplió el equipo de Necaxa a los 100 años, entonces quería preguntarte, ¿no ha habido opción para que pudieras trabajar con el cuerpo técnico de Fentanes? Yo sé que él tiene un cuerpo, pero con los porteros allá en Aguascalientes, ¿no te han ofrecido nada? No, fíjate que no, Beto, te digo, ya aquí estoy radicando, ya tengo tres años aquí en Aguascalientes y pues la verdad nunca ha habido un acercamiento. Una vez en el campestre, me gusta jugar ahí golf, de repente me encontré a Pepe Hanan, platicamos un rato, pero pues no hubo nada, la verdad, de trabajo, nada más saludarlo y ya, pero no, no, no se han acercado para nada a Necaxa hacia mí. Me daría mucho gusto aportar muchas cosas que hemos aprendido durante estos 41 años de carrera y aportarles algo a Necaxa. Claro. Oye, Nico, y a propósito de eso y de tu labor, que es tan específica como preparador de porteros, ¿qué tanto han cambiado los entrenamientos en los últimos años y la preparación de los arqueros? Me refiero, pues, cambio de reglas, el mismo balón que se ha vuelto más ligero, que varía muchísimo. Hoy vemos que los arqueros buscan atrapar menos el balón y sí rechazarlo más. ¿Qué tanto ha cambiado? Pues sí, 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 obviamente, como dices, ¿no? El balón es más ligero, va más fuerte, se mueve más. Entonces ya los arqueros, pues, he visto que están rechazando mucho. Para mí la idea, pues, es tratar y entrenar de que los sujeten, ¿no? Los agarren. A mí no me gusta mucho que a la primera luego los desvíe, ¿no? Creo que se sienten más seguros así, por el balón, por la velocidad. Pero bueno, ha cambiado, pues sí ha cambiado bastante el entrenamiento de porteros. Hoy en día tenemos muchos, muchos, pues, aditamentos. Tenemos muchos, ¿cómo te puedo decir?, ejercicios de todo tipo, de fuerza, potencia. O sea, de muchísimas cosas, ¿no? Ha cambiado bastante. Desde que nos entrenaban a nosotros, este, Félix, la verdad que ha cambiado muchísimo, muchísimo. Entonces hay que estar día a día para los nuevos entrenamientos, ¿no? Nicolás, yo voy a aprovechar para promoverte, porque gente como tú tendría que estar dentro del fútbol. ¿Tú debutaste en qué año y cuánto duró tu carrera? Nada más para que tenga una idea la gente que nos está viendo. Pues sí, yo debuté a los 19 años y jugué 21 años de mi carrera. Me retiré a los 41. ¿Quién te debutó? Walter Ormeño. Ah, mira, que acaba de entrar al Salón de la Fama. Oye, y ya menos nos tenemos que despedir, Nico, pero cuéntanos una anécdota de Beto García Aspe, por favor, porque pues siempre nos gusta tener material para cargarle. No, pues, así rapidito una que, bueno, estamos en Cautitlán y de repente, pues, llegamos a entrenar y lo veía así de frente y me saludaba y nada. Y dije, ¿qué le pasa, no? Mamón. Y luego al otro día llegaba y, ¿qué pasó, Nico? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Qué cambios, ¿no? Del gran Beto. Pero bueno, así era y, bueno, me da muchísimo gusto saber de ti, Beto. Es que es mi polar. Así, así eras, Alberto, o así eres. Yo, yo, espérate, ya, ya, ya cállate, Félix. Ya, por el amor de Dios, ya cállate, Félix. Defiéndete. Quiere siempre el micrófono. Ya, a lo que voy, tú dime, a ver, Nico, en la actualidad, con los trabajos de los porteros actuales, si hoy agarraras a Félix Fernández, le pondrías manos, porque esto de que decías de que hoy lo quieren todo, en su vida agarraba la pelota, entonces hoy podrías hacer que la agarrara. Defiéndete, bipolar. No escucho, no escucho a Beto. Bien, bien, Nico, eso es, bien, Nico. Oye, güey, no queremos. Nos tenemos que ir, Nicolás Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le quiero comprometer, porque hoy tuvimos muy poquito tiempo y la verdad es que quisiéramos exprimir más esta entrevista contigo para ver si el martes te puedes, miércoles más bien, te puedes conectar con nosotros para que esté Beto también aquí con nosotros, porque me quedaron muchas preguntas que hacerte, Nico, pero ya nos tenemos que ir. Claro que sí, por supuesto, estamos a la orden. Ya está. Si quieres a Beto no lo traemos, pero bueno, ahí vemos. Traemos a Cristante, ¿no? La verdad que Beto, que te estima Beto. Muchísimas gracias, Nico. Un abrazo, Nicolás. Muchísimas gracias. Igualmente, mi hijo. Beto García Aspe, muchísimas gracias también por conectarte con nosotros. Gracias, Beto. A pesar de que no saluda, abrazo que quiere. A mí Beto siempre me saluda, es impecable conmigo. Beto, gracias. Bueno, ahí está, ahí está, tripolar. Primera mano.